Les estamos presentando Dígalo Aquí Estamos de vuelta en Dígalo Aquí, por supuesto entrando en este segmento tan interesante de inmigración donde siempre se discuten esos puntos que muchas personas están muy pendientes de hacerle el seguimiento Para ello vamos a estar conversando con el abogado justamente de estos temas de inmigración, Wilfredo Allen Bienvenido, gracias por acompañarnos una vez más Quisiéramos preguntarle uno de los puntos que yo tenía pendiente Nosotros discutimos hace días cuando se produjo la eliminación del DACA Quisiera que nos comentara un poco cuál es la situación de todos estos muchachos de todas estas personas que todavía están bajo esta aplicación del DACA Primero tienen una protección hasta marzo del año que viene que es cuando la extensión se vence La mayoría de los jóvenes que tienen DACA, los permisos de trabajo se vencen en agosto Así que tienen un poquitico de espacio Yo creo que la presión que se ha creado los ha ayudado Porque esta extensión le da el tiempo a los políticos de de verdad preparar una buena ley que tenga un apoyo bipartidista y parece que lo va a tener y que el presidente la firme como ley Así que yo tengo una buena esperanza para los jóvenes de DACA Lo que a mí siempre me preocupa es que nadie habla de los padres de los jóvenes de DACA Así es Nadie habla de los hermanos mayores de los jóvenes de DACA ¿Y qué ocurre? En nuestra comunidad tenemos miles de padres de jóvenes que calificaron para DACA Muchos de ellos en esta área principalmente Venezuela y Colombia que entre el año 98, 99 hasta el 2012, 13 y 14 tuvieron juicio de asilo y perdieron y tienen órdenes finales de deportación Eso quiere decir que en cualquier momento los padres de estos niños pueden ser devueltos a sus países ¿Y qué ocurre? Muchos de estos padres, por acción ejecutiva también del presidente Obama aunque ya tenían órdenes de deportación, se podían mantener en los Estados Unidos año por año con una deportación deferida Hoy en día la mayoría de las personas que van a Miramar, que es donde van a firmar anualmente corren el riesgo de ser detenidos Así que a mí me preocupan más los padres y los hermanos mayores que los jóvenes de DACA Yo creo que los jóvenes de DACA ya tienen un camino a poder legalizarse y quedarse en los Estados Unidos ¿Y no hay esperanza que se extienda una necesidad, un alivio migratorio para los padres y hermanos, como te lo está diciendo, abogado? Mira, lo bueno de la caja de Pandora cuando se abrió que lo último que salió fue la esperanza Y hasta cierto punto yo siempre tengo una buena esperanza que una vez que empiecen a conversar sobre el tema de migración pues exista la oportunidad de tener una reforma migratoria integral El problema es más grande y siempre hay que confrontarlo y es el problema mexicano El motor de arranque para cualquier reforma migratoria tiene que incluir un gran número de mexicanos Y lo que ha pasado desde el año 96 para adelante Hubo NACARA que incluyó nicaragüense, guatemalteco, salvadoreños europeos, orientales, cubanos Todo el mundo excepto los haitianos y los mexicanos Irifa vino el próximo año y era solamente para los haitianos Pero no ha habido ningún tipo de TPS de oportunidad para legalizar ¿Y estamos cerca de un TPS cuando hemos visto que el gobierno federal está recortando este tipo de estatus? Bueno mira, yo tuve algo también que se ve bastante bien En noviembre se vencía la extensión de los seis meses para Sudán y Sur Sudán del TPS El de Sudán lo eliminaron, un país relativamente islámico Sur Sudán que es un país principalmente cristiano se lo extendieron hasta el año 2019 Eso me da una... que han extendido el TPS del Sur Sudán que lleva casi 18 años en acción Me da una esperanza que en enero y marzo se extiende el TPS de los salvadoreños, nicaragüenses y hondureños También en enero se vence el TPS de los haitianos Uno esperaría que se extiendan Y el de los... También el de los... el de los hondureños ¿Viene pronto? Sí, hondureños, salvadoreños y nicaragüenses viajan en enero y marzo Pero eso es para el próximo año Ok O se vencen Yo espero que se han extendido hasta el 2019 también Pero el de los haitianos se vence la extensión de los seis meses Igual que se vencía el Sur Sudán Y Sudán se extendió ahora Yo espero que lo mismo ocurra con los haitianos Si tú miras lo que han sufrido las islas del Caribe En realidad el pobre país La pobre isla de Puerto Rico Las Islas Vírgenes Son ciudadanos americanos Van a tener ayuda Pueden venir a los Estados Unidos Pero cuando tú ves lo que va a pasar en República Dominicana En Haití No pueden venir a los Estados Unidos Y la ayuda va a ser mucho más limitada Si uno cree que va a ser difícil reconstruir a Puerto Rico Que creo que sí va a ser muy difícil reconstruir a Puerto Rico ¿Qué más difícil va a ser para Haití O para la República Dominicana Cuando María acaba de pasar por ellos esta tarde? Ahora, ¿cómo ve usted el camino también De este famoso TPS para los venezolanos Que se ha estado solicitando y que está encaminado? ¿Cómo ve las posibilidades de que esto Realmente pueda llegar a concretarse? Bueno, mira, yo creo que hay dos factores Primero, este presidente Por lo menos en los últimos meses Encontró a Venezuela Y para mí eso es fabuloso Porque parece que el presidente Obama Se había olvidado de donde estaba Venezuela Y le ha dado mucha prioridad Y le ha dado prioridad Lo ha conversado Lo mencionó en la conferencia de Naciones Unidas Así que yo tengo una gran esperanza Que si tú miras lo que está ocurriendo en Venezuela Tú miras lo que está ocurriendo de día a día en ese país Es claro que si un país en América Latina Debería tener TPS en este momento Es Venezuela Y tiene un apoyo por lo menos De congresistas republicanos y demócratas Yo espero que ocurra Y yo espero que la nueva directora temporal Del Departamento de Seguridad Nacional Que es una persona de carrera y profesional Lo mide de esa forma Pero el TPS para los venezolanos Es una acción ejecutiva Y comienza desde el presidente Ahora, Willy Entendiendo que el TPS puede aliviar A venezolanos que se encuentran en Estados Unidos Pero hay que dejar claro Que no son los venezolanos que están en nuestro país En este momento Porque se va a establecer un lapso determinado Para que no sé Quizás algunos Quieran pescar en Río Revuelto Y digan No, van a aprobar el TPS Vénganse que le hacemos sus papeles Y que nos vayan a terriversar Pero mira, eso no va a pasar Para mí lo irónico del TPS Es que protege a las personas Que están ilegales en los Estados Unidos O que están en los Estados Unidos Cuando comienza el TPS En realidad las personas Que están creando la situación Los que están sufriendo los golpes No están cubiertos por el TPS Hay cierta ironía en eso Mira, la mayoría de los venezolanos Que llegan ahora Quieren que Los que no tienen otro camino Para poder obtener algún tipo de legalización El único camino es el asilo político ¿Cómo va eso, abogado? Cuéntenos un poco Hay mucha expectativa En nuestra audiencia Por supuesto, principalmente venezolana Muchos están en espera ¿Han avanzado esos trámites? En este momento Las entrevistas están en el año 2013 Así que estamos llegando ahora A casi tres años de espera Pero la oficina de asilo Aquí de Miami Es una de las mejores Y yo tengo siempre esperanza Cuando uno va a una entrevista En esta oficina Tiene una buena oportunidad de ganar En las cortes Ahora hay seis jueces nuevos Y uno espera que se agilicen Ciertos casos de asilo En este momento El grupo que más asilo ganan Son los venezolanos Pero vamos a estar claros Algo que yo siempre trato de explicar Es que la mayoría de las personas Que van a pelear un asilo Pierden Porque no son las condiciones Del país que afecta Es las condiciones tuyas La participación tuya Lo que te pasó a ti Por tu raza Por tu religión Por tu opinión política Por tu nacionalidad Porque eres parte De un grupo social en particular Es lo que determina el asilo Mira, yo tuve un asilo hoy Que francamente El fiscal pensó Que iba a ser fácil El juez me dijo Trata de ser Más directo En tu testimonio En parte Porque teníamos Mucha buena evidencia Pero ¿qué ocurre? El factor Que uno nunca controla En un asilo O un juicio O una entrevista Es la persona Que está testificando Y aunque no perdí No gané Se pospuso Y en gran parte Porque a veces Uno se pone nervioso Y hoy lo que ocurrió Fue que el pobre señor Se puso nervioso Igual ganaremos Y igual que es un buen caso Pero a veces Si no tiene Si hubiera tenido Un juez equivocado O un juez diferente Un fiscal más agresivo Le niegan el caso Podría haber perdido el caso Así es Eso es lo que ocurre Interesante esa historia Así es Muchísimas gracias Gracias por invitarme Como siempre Un gusto Y una cátedra Sobre todo para la audiencia Que tantas dudas tiene En relación A la incertidumbre De inmigración Acá en los Estados Unidos Wilfredo Allen Abogado experto En asuntos inmigratorios Hemos llegado al final Del programa Del día de hoy Mi querida Rainer Mis felicitaciones Y nuestras felicitaciones Así es A la nueva mamá Yachu López Que le dio la bienvenida A Mirandita A nuestra Miranda La nueva mascota De sus padres Orgullosísimos Así es Con esta linda imagen Despedimos Dígalo aquí Será hasta mañana Hasta mañana Si Dios quiere ir a la vida Amigas y amigos Dígalo aquí Con Yachu López Y José Bernalete Dígalo aquí